Con gran alegría seguimos haciendo nuestro recorrido, esta vez en la institución educativa de Lusitania, en este bonito corregimiento, donde los estudiantes, padres de familia, docentes y demás se van a sentir orgullosos de tener pronto unos hijos profesionales. Para nosotros como alcalde y nuestro equipo es nuestra gran tarea seguir mejorando estas instituciones educativas. Queremos llegar con infraestructura para que nuestros estudiantes sientan más comodidad, que sientan más ganas de llegar a la institución a recibir educación. Esa educación es un compromiso para este gobierno, Puerto Rico merece más. Seguimos trabajando con toda la gratitud, con toda la voluntad, con todo el cariño. Decirles a las demás instituciones que pronto vamos a llegar allí, vamos a llegar a visitar. Todas estas instituciones educativas a llegarles con inversión, con tecnología, con dotaciones y demás. Es el trabajo que estamos haciendo a lo largo y ancho de nuestros municipios. Seguimos recorriendo este bonito Puerto Rico, con inversión, con obras y muchísimo más. Dios me los bendiga y seguimos trabajando. Gracias a Dios a ustedes por la confianza y el cariño.